Úrsula von der Leyen está en Madrid. Allí ha sido recibida por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien estrena la presidencia semestral española de la Unión. Juntos han inaugurado la reunión entre el gobierno del país y el Colegio de Comisarios Europeos. En la agenda del encuentro, Ucrania ha ocupado un puesto prioritario. España asume la presidencia del Consejo en un momento decisivo en el que debemos redoblar nuestro apoyo a Ucrania. Han pasado ya 500 días desde la brutal invasión de Rusia. Ambos mandatarios dejaron claro que el bloque europeo no desistirá en su ayuda a Kiev. En el horizonte cercano está la necesidad de un acuerdo para garantizar la producción de munición. Para que podamos entregar más munición a Ucrania y al mismo tiempo reponer también nuestras propias existencias. Más allá de Ucrania, la mirada del presidente español se centra en la respuesta europea a la migración. Una fuerte declaración de intenciones luego del fracaso en el último Consejo Europeo. Allí Polonia y Hungría bloquearon un avance para un pacto migratorio. El desafío que representa la migración irregular debe llevarnos a una respuesta común, a una respuesta europea. Trabajaremos desde España para que ese acuerdo sea equilibrado entre lo que representa la responsabilidad y la solidaridad. La Unión Europea y su agencia de fronteras Frontex están en el punto de mira. A finales de junio naufragaron más de 700 migrantes cerca de las costas griegas. Apenas un centenar sobrevivió. Días después, al menos 35 migrantes desaparecieron frente a las costas españolas de Canarias.